Hola y bienvenidos una vez más a la J111, estamos en la FALCON, en la sección TODAY DISCOVER y hoy vamos a ver un panel muy rápido, aquí en la consola izquierda, el manual pitch override como veis es un único interruptor con la posición NORM y la posición OVERRIDE, es mantenido electromagnéticamente con lo cual si no está energizado no podríamos poner la posición de OVERRIDE las dos cubiertas que tenéis así es porque es importante, entonces esta le da un poco de seguridad para asegurarnos que no se toca desadvertidamente y fijaros que con la tecla O, voy a hacer el zoom, voy a pulsar la tecla O, veis que lo puedo mover en el teclado lo puedo mover, bueno, lo dejo normal, no voy a vistas exteriores y fijaros en mi timón de cola, en el estabilizador horizontal ahí lo muevo hacia abajo, empujo el stick hacia delante y es lo máximo que puedo mover lo hago, lo hago repetidas veces, y ahora dejando hacia delante le doy a la O y veis que se ha movido más ha ampliado su rango de movimiento, ahora está en OVERRIDE esto lo que hace es que nos saltemos el FLCS el ordenador de a bordo y simplemente veis que hacia arriba le estoy dando a la O lo que nos puede hacer es que hasta que tecla O, por ahí lo pone, y lo inhiba el aporte para que lo que yo le doy, aquí ya está y ahí está en OVERRIDE hasta el punto, aquí se abre este tecla, como como se mueve es como se mueve, no? como nos permite este margen no lo amplia lo único que hace es interruptores cuando estamos en perdidas al saltarse el el FLCS nos permite, aunque no tengamos control de en una pérdida en una barra plana pero una pérdida perdida, no cuando estamos volando lentamente que el avión parece que se va a caer, pero acaba recuperándose solo ya es una pérdida perdida, lo pasaremos a other ride y nos permitiría jugar con stick atrás o stick adelante para darle más inercia al movimiento del avión y acabar recuperando la pérdida simplemente sirve para eso se puede probar en rampa se puede hacer un test en rampa cuando estás probando otros sistemas del avión que el test es echar hacia el stick, darle al override y que te diga el mecánico en tierra que funciona correctamente que amplia el movimiento también deciros que online se transmite esta información con lo cual veremos a nuestros compañeros si están haciendo el test o no y sin más, no hay mucho más que decir de este panel así que voy a proceder a despegar y bueno, como siempre digo suscribiros, darle like preguntar en el foro ya sabéis, todo lo que os haga falta si os lo puede proveer, os lo proveerá un saludo y hasta luego no se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades en la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y videos anteriores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!